La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, envió este martes al Senado de mayoría demócrata sus cargos de juicio político contra el principal funcionario de seguridad fronteriza del presidente Joe Biden, Alejandro Mallorcas. Se espera que el Senado deje de lado rápidamente el asunto. Listos para presentar los artículos de juicio político referidos por la Cámara de Representantes contra Alejandro Mallorcas. Los cargos son violación de la confianza pública y negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley al no manejar adecuadamente la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. La catástrofe de Biden en la frontera se mantiene como la prioridad número uno para los republicanos de la Cámara. Si al senador Schumer le importa el sufrimiento de los estadounidenses y el desastre que Mallorcas hizo en la frontera, él hará un juicio completo y público. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, defendió esta mañana su gestión durante una audiencia sobre los fondos para proteger la frontera. En los últimos 11 meses regresamos más de 630 mil individuos que no tenían una base legal para estar en el país, más que en cualquier año desde 2013. El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que el juicio político nunca debe utilizarse para resolver un desacuerdo político y que esto sienta un precedente horrible para el Congreso.